hola amigos de no tips bueno hoy les traigo un excelente vídeo como ustedes saben hay una complique cuando uno quiere transferir datos desde whatsapp para digamos android a un iphone o de un iphone a un android debido a la encriptación ustedes saben que es incompatible y pues por este tema pues se nos complica un poco pasar esos datos les traigo un vídeo excelente en el cual les voy a mostrar una aplicación que nos va a permitir hacer esa transferencia de un dispositivo a otro con un solo clic de una manera muy fácil y muy rápida así que bueno quédate hasta el final y vamos con el vídeo ok amigos bueno vamos a empezar con el procedimiento como siempre todo se los dejo en la descripción del vídeo van a encontrar ustedes el link de esta página desde aquí es donde vamos a descargar el software con el cual vamos a poder hacer nuestra transferencia de whatsapp de manera rápida y segura que como ven es una excelente aplicación nos va a permitir transferir datos directamente de un whatsapp a otro independientemente si los teléfonos no son compatibles como por ejemplo transferir de un iphone a un android o de un android a un iphone se saben que por temas de compatibilidad directamente en la encriptación de datos pues estas transferencias no son tan fáciles directamente desde los dispositivos ok esta aplicación nos va a ser nos va a permitir hacer esa transferencia multidireccional de una manera muy rápida además podemos pasar bastantes bastantes datos directamente al teléfono o si lo quieren hacer directamente como un respaldo al equipo ok bueno el procedimiento muy sencillo simplemente le vamos a dar donde dice descarga gratis una vez que lo hayan descargado lo instalan y una vez que lo hayan instalado les va a aparecer un icono igual a este una vez que ya tengan el icono le dan clic derecho ejecutar como administrador le damos los permisos que nos pide la aplicación y nos va a aparecer esta interfaz como ven pues desde aquí es donde vamos a poder hacer la transferencia directamente directamente a nuestros dispositivos esta aplicación nos va a permitir hacer transferencias de whatsapp directamente whatsapp business también vamos a poder pasar directamente las todas las gigas de llamada de whatsapp y que adicional tenemos la opción de pasar kick y vibr ok en este caso lo voy a mostrar el procedimiento con whatsapp business vamos a hacer una transferencia de un dispositivo a otro entonces vamos a seleccionar la opción de whatsapp business y desde acá es donde vamos a poder hacer el procedimiento como ven en este momento tengo conectado un iphone en este momento es un iphone 8 desde donde voy a hacer la transferencia voy a poner a grabar pantalla para que ustedes se den cuenta qué es lo que voy a transferir ok vamos a transferir el whatsapp business directamente de este teléfono como ustedes pueden ver ahí es un whatsapp que está activo es un whatsapp business de empresa aquí como ven tienen todos sus chats sus chats activos también pues todas las notificaciones de llamadas entonces lo que vamos a hacer es pasar este 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 whatsapp a un nuevo teléfono al nuevo teléfono android que tengo acá como ven es un samsung j6 plus entonces desde el dispositivo iphone vamos a hacer la transferencia directa a un samsung ok la aplicación nos permitiría también hacerlo de manera en viceversa que simplemente podríamos cambiar la opción y podríamos pasar desde un android a un iphone en cualquiera de las dos opciones vamos a poder hacerlo con la aplicación adicionalmente a esto la aplicación nos va a permitir hacer copias de seguridad directamente en el equipo como ven aquí podemos seleccionar tanto el iphone como el samsung vamos a poder hacer unas copias directas de whatsapp al equipo y luego de hacer las copias vamos a poder restaurar directamente desde la aplicación como ven aquí la aplicación nos jala todas las copias de seguridad que se han hecho en el computador y desde aquí es donde podemos hacer las restauración en caso de que queramos hacerla luego ok en caso de que de pronto queramos salvar nuestro whatsapp del dispositivo en el equipo y luego pasarlo a otro dispositivo tanto de ios como de android ok bueno les voy a mostrar entonces cómo se hace la transferencia directa aquí ya tenemos nuestro teléfono vamos a volver a cambiar acá nuestro origen va a ser el iphone 8 y de nuestro nuestro de nuestro receptor va a ser nuestro samsung j6 ok aquí simplemente vamos a donde dice transferir ok como ven una vez que ya le damos transferir dice que los datos de whatsapp business en samsung se sobre escribirán en caso de que esté ahí alguna copia en este caso ni siquiera tengo la aplicación instalada entonces no hay inconveniente en este caso lo que vamos a darle es continuar vamos a desbloquear el iphone así como nos pide la aplicación ok una vez que ya ha terminado de respaldar los datos del whatsapp entonces aquí nos va a pedir una verificación de la cuenta aquí vamos a colocar el número telefónico del whatsapp business donde se está haciendo la transferencia y le vamos a dar donde dice verificar ok una vez que ya se ha verificado la cuenta nos va a permitir aquí seleccionar qué tipo de datos queremos transferir en este caso aquí nos aparecen mensajes gif animados audios documentos imágenes las pegatinas videos y notas de voz si queremos transferir todo pues simplemente le vamos a dejar aquí donde dice transferir todo y le vamos a dar donde dice continuar ok una vez que ya ha terminado como ven aquí aparece que la transferencia se ha realizado con éxito una vez que ya hayan terminado el procedimiento aquí nos dice que siga los siguientes pasos para restaurarlo en el celular debe iniciar sesiones whatsapp business colocar el teléfono y una vez que ya se haya colocado en el teléfono ya se haya verificado la cuenta automáticamente los datos van a aparecer en el chat ok listo como ven pues esta es la manera de transferir datos directamente de un dispositivo a otro y como les mostraba también están las opciones de crear copias de seguridad y de restaurar esas copias de seguridad ok yo espero que a todos les haya funcionado como siempre pues las personas que no están suscritas las invito a que se suscriban al canal le das clic ahí correcto y en la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos ok bueno espero que cualquier cosa duda o sugerencia me la dejen aquí abajo y nos veremos en la próxima que tengan un excelente día hasta pronto y y y y y y